¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡McMannaman! ¡Es falta amigos! ¡Tiro libre! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Arranca la contra. Linda chance de gol. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Le regala la pelota de manera insólita. El arquero pudo lucirse en esa jugada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Este avance puede ser peligroso! Y todo termina con la intervención del arquero. Perotti. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. ¡Isla! ¡Cuidado! 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 ¡Este avance puede ser peligroso! ¡La juega! ¡Le faltó precisión para definir! ¡Qué oportunidad perdieron! ¡Por favor! La cara de los jugadores lo dice todo. Dejaron pasar una chance clarísima. Allí está quedándose con la pelota. ¡Quince minutos de la primera parte! ¡McManaman! El juez considera que simuló la infracción. ¡Le pega duro! ¡Por poquito la meten! Un remate brillante de larga distancia. Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron. ¡Es intensa la marca! ¡No lo dejan pensar! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Allí está quedándose con la pelota! ¡Esto es saque de banda! ¡Salió! ¡Y es saque lateral! ¡Salió! 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 ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡A dónde la va a mandar! ¡Y sí! ¡Se veía venir! ¡Entre la buena defensa! ¡Lo toca así! ¡Es falta! ¡Mira el reloj y marca! ¡30 minutos de juego! ¡Corta el avance y recupera la pelota! ¡Impecable! ¡Isla! ¡Quedó enganchado! ¡Offside! Cuando la última línea está tan adelantada suelen producirse estos fueras de juego ¡Le da muy fuerte ese balón! ¡Forzaron! ¡Otro saque desde arriba! ¡Viva! 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 ¡Luis Gutavo! ¡Corta el avance! ¡Muy atento! ¡Viva! ¡Tiene algunos problemas para mantener el balón! ¡Pase largo buscando a los de arriba! ¡A ver si nos regalan algún golcito, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Péguenle al arco! ¡Vamos! ¡Fanbomel! ¡McManaman! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Vamos! El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más Intensa la presión del rival ¡Están muy concentrados! ¡Vamos! Tiene algunos problemas para mantener el balón ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca, amigos! ¡Del fútbol! ¡Que se ha terminado! ¡La primera mitad! ¡Sin precisión a la hora de definir! ¡Llegaron bien! ¡Pero les está faltando puntería! ¡Un poquito de suerte! ¡Los delanteros necesitan serenarse! ¡Señoras y señores! ¡Mueven el balón! ¡Y el segundo tiempo ya se está jugando! ¡Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad! ¡A ver si arriesgan un poco más, muchachos! ¡Tengo el gol atragantado! ¡Tira el centro! ¡Posición adelantada! ¡Bien por el asistente! ¡Estuvo muy atento! ¡Sí, por muy poco! ¡Pero estaba adelantado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este avance puede ser peligroso! ¡Tiene la pelota! ¡Pero no consigue lastimar! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Luis Gustavo! ¡Cuidado! ¡Cuidado la pelota! ¡Y la maneja con paciencia! ¡Pero lejos del arco rival! ¡Perotti! ¡Pero! ¡Avanza muy decidido! ¡Isla! ¡Luis Gustavo! ¡Así se protege el arco! ¡Fan Bomey! 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 ¡Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar! ¡Fan Bomey! ¡Fan Bomey! Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Monumental en el fondo el arquero Atención que busca un compañero Buen despeje, estuvo rápido y atento McManaman Recupera la pelota Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Está generando un buen ataque Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Luis Gustavo Van Bommel Isla Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Estaba en posición adelantada Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba Tiene sus riesgos, pero esta vez le funcionó Recupera la pelota y busca adelantarse Isla Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Está más atento que todos y recupera el balón Rechaza la pelota, bien defendido Luis Gustavo Atención que busca un compañero No se puede desperdiciar tanto Buena técnica, le faltó dirección nomás La juega hacia arriba Seguimos 0 a 0 Amigos del fútbol Yo confío Que alguna emoción Nos van a regalar Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Sarabia Pase largo al hueco Lee bien la jugada Y corta ese pase Salió Y es saque lateral Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Miro el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado